Dime si es verdad, no dime si es verdad, lo que te sigo contando, pero cualquier otro lugar es mi contrapión. Y yo sé que se unirán a todos mis amigos, para guardar conmigo, decirlo que estoy mirando. Y yo sé que se unirán a todos mis amigos, en el mundo mío sigo para que ando. ¡Vamos! 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 Camoré, 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 que hay así verón Camoré, 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 que hay así verón La diosa de un Ereco La diosa de un Ereco La diosa de un Ereco ¡Gracias!